La entrevista que verán a continuación se realizó en los primeros días del mes de julio del año 1961 en las oficinas de Ranfis Trujillo en la base aérea de San Isidro y en ella se ponen en evidencia rasgos ilustrativos de la personalidad del hijo mayor del dictador. Es importante destacar que al momento de realizarse esta entrevista el país estaba sometido a una ola de terror desatada por los agentes del Servicio de Inteligencia Militar, SIN, quienes buscaban a los participantes en el complot que acabó con la vida del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ranfis personalmente se ocupó en perseguir, torturar y asesinar a muchos de ellos. La persona que hace la entrevista es el periodista norteamericano Samuel Addison Jaffer, mejor conocido como SIN Jaffer, quien en años posteriores fue señalado como agente al servicio de la Agencia Central de Inteligencia CIA, por lo que se asume que esta entrevista fue una encomienda de la reconocida Agencia del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles errores hicieron tu padre cuando fuese presidente de la República Dominicana? Creo que como todos los humanos cometió algunos errores, pero no tan grande como algunos errores que ha cometido el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años. Bueno, el general refiere al gobierno de los Estados Unidos específicamente. ¿Cuáles errores creen que el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho? Algunos en América Latina. Algunos en América Latina. Especialmente. Especialmente. No es necesario comentarles cuáles. ¿Cómo planeas mantener el equilibrio entre la verdadera liberalización de tu servicio de seguridad y la prevención del Comunismo y otras amenazas al gobierno? Tendremos que hacerlo. Mantener el orden y la libertad dentro del orden necesario para mantener la prosperidad del país. Esta mañana recibí a miembros de la oposición del Partido Revolucionario y les expresé esto mismo. Y ellos parecen estar de acuerdo que la libertad debe ser ejercida manteniendo el orden en el país. ¿Aunque las sanciones afectan el buen desenvolvimiento comercial del país, indudablemente? No creo que eso tenga relación con las recientes turbas que incendiaron Radio Caribe y cometieron un sinnúmero de atropellos en las calles de Ciudad Trujillo. ¿O la retiración de las sanciones contribuye a la situación actual en el país? Indudablemente que mejorarían el aspecto económico y comercial del país, el cual actualmente afecta inclusive a la población civil y los trabajadores, porque han tenido que hacerse restricciones en cuanto a obras públicas para asumir una actitud conservadora en cuanto a la economía. General Trujillo, ¿no creo que todavía ha habido nada que yo considere poco satisfactorio? General Trujillo, ¿no crees que hay algo así que considera que no es satisfactorio? ¿Cuáles son los peligros, externos y internos, que la República Dominicana enfrenta hoy? En las actuales circunstancias pueden presentarse algunos disturbios nacionales, como ya vimos en días pasados. Pero eso, lógicamente, está sucediendo en muchos países en el mundo. ¿Estoy seguro? Es cierto. Ya has sido acusado en el pasado de tener sentimientos anti-americanos. ¿Cómo te sientes sobre el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuáles son tus sentimientos sobre la nueva administración? Bueno, yo pienso que es muy prematuro opinar con respecto a la nueva administración, aunque no he sido partidario nunca de hablar de los gobiernos de otros países para no inmiscuirme en la política ajena. Creo y espero, para el bien de los Estados Unidos, que sea una buena administración, como parece que va a serlo. ¿Estás contra los Estados Unidos? ¿Estás contra los Estados Unidos? ¿Te sientes triste sobre los Estados Unidos? Yo pensé en la conferencia de prensa que no tenía ningún sentimiento anti-Norteamericano ni anti nadie. Soy simplemente pro-Dominicano. Me parece que el honorable señor Presidente de la República, si se llega a comprobar la participación de determinados partidos en los disturbios ocurridos, puede erradicar del país ese partido. ¿Crees que la violencia reciente fue institucida por los comunistas? Y si así, ¿erían comunistas dominicanos o comunistas de fuera? ¿erían comunistas cubanos? No. Esto fue nacional. Lo que puedo decirle es que llevaban bandera roja y negra, que es la bandera pro-Castrista. Solo sabemos que el movimiento popular dominicano tiene contactos en Cuba. Si el movimiento popular dominicano es comunista, creo que sí que existen células comunistas. Ahora, lo que habría es que determinar si el movimiento popular dominicano es o no es comunista. Eso se puede saber claramente si se puede determinar que el gobierno del señor Fidel Castro es comunista. muy probablemente el movimiento popular dominicano sea de tendencias comunistas. porque estamos en la completa seguridad de que son simpatizadores del doctor Fidel Castro. ¿Cuánto es fuerte el apoyo del Norte 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 del Norte? Ha crecido bastante en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque han trabajado con ahínco y parece que la ideología comunista se esparce fácilmente. La gobierno ha siempre mantendido que los dominicanos fueron felices, que el gobierno del Norte del Norte del Norte del Norte del Norte del Norte del Norte. Si esto es o sea, ¿cómo explico? Mi padre nunca conversó conmigo en este sentido, o mejor dicho, nunca me dijo que no teníamos en el país oposición interna, lo que sí él siempre consideró que contaba con la mayoría del pueblo dominicano. Y yo también considero que es así. Pero, señor, ¿cómo explicas las últimas demostraciones y las personas en tu país que ahora comenzan a registrarse como miembros de las tres nuevas partidas políticas? Siempre lo nuevo tiene una atracción. Eso es indudable. Y considero que muchos se afiliarán al partido. Pero, a pesar de eso, considero que el partido dominicano tendrá una gran mayoría. Cinco meses después de esta entrevista, y asediado por la presión del gobierno norteamericano, las protestas populares y las sanciones de la OEA, Ramfis Trujillo decide abandonar el país, con parte de su familia y algunos amigos, el 18 de noviembre de 1961. Antes de marcharse, ordenó que llevaran a una finca de su familia en Nigua, San Cristóbal, a todos los acusados de participar en el complot contra su padre, que en ese momento se encontraban prisioneros en la cárcel de la Victoria. Ya en la finca Los Prisioneros, Ramfis Trujillo ejecutó lo que en la historia se conoce como El Crimen de la Hacienda María. Mató a los seis prisioneros acusados de participar en el complot del 30 de mayo. Los muertos en la Hacienda María fueron Roberto Rafael Pastoriza Nerez, Pedro Livio Cedeño Herrera, Luis Salvador Estrella Sadalad, Modesto Díaz Quesada, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel y Luis Manuel Cáceres Michel Tunti. Esta fue la sangrienta despedida de Ramfis Trujillo. Al marcharse del país, Ramfis y gran parte de la familia Trujillo, el pueblo se lanzó a las calles a celebrar el fin de la dictadura de Trujillo. Se lanzó a las calles a bailar un merengue que se hizo popular en estos días navideños. Navidad, Navidad, Navidad con libertad. Unión cívica lo dijo con toda seguridad, le daría tanto lo mismo. Navidad con libertad, Navidad, Navidad.